En el Polideportivo Lucía Cuyen, ubicado en el barrio de Saldías, a metros de la estación Belgrano R. Este 18 de marzo se va a realizar una jornada de aptos físicos para los estudiantes de nivel primario y secundario que están inscriptos en las actividades del establecimiento. Vamos a conversar con los coordinadores para que nos cuenten un poco más. El sábado estamos teniendo la primera jornada de salud y de aptos médicos para infanto juvenil, o sea de 6 a 17 años. En el horario de 4 a 9, de 4 a la tarde, perdón, a 7 de la tarde. Dura 3 horas. Está originalmente dirigida hacia chicos, chicas y adolescentes que ya participan de las actividades del Polideportivo. Igualmente ese mismo día lo que pueden hacer es acercarse a inscribirse a las actividades del Poli para en las próximas jornadas de aptos médicos o jornadas de salud que se van a desarrollar durante todo el año y vamos a tener una posta de salud cada 15 días acá en el Poli, que puedan acercarse a realizar consultas con los médicos o las siguientes jornadas de aptos médicos. Más allá de hoy tener la actividad esta de aptos médicos para infanto juvenil, la idea es que se pueda repetir también para adultos y adultos mayores. El año pasado hicimos tres de estas jornadas, dos también infantos juvenil y una para adultos mayores, así que estamos viendo si también lo podemos articular con ellos, que en algún punto son los que más probabilidades de riesgo pueden llegar a tener. Necesitamos que los chicos vengan con su cartel de vacunación, con su libreta sanitaria y en el caso de los adolescentes específicamente si tienen algún electro previo que nos ayuda a agilizar el circuito. Para nosotros también es por un lado un requisito y por otro lado parte de la conciencia de poder tener un chequeo y de la conciencia de la salubridad y del autocuidado. Queremos invitarlos el sábado a que vengan a poder hacerse de aptos físicos y de paso que puedan venir a notarse que este es un espacio muy lindo para que ustedes puedan recrearse, para que puedan hacer actividades físicas, para que puedan hacer actividades culturales, que hay un montón de cosas para poder hacer.